La reconquista de Melón por los peruanos ¡El pueblo lo hizo! Siempre adelante, nuestro líder regional, Juanito Alvarado, visitó el mercado de frutas El Colono, la cachina de la provincia de Leóncio, Prado, Tingo María. Las muestras de cariño a Juanito Alvarado es total. Todos son acción popular. Perú, una sola nación. Perú, de muchos caminos, en su costa, cierra y selva. Ahora tienen un destino, es el destino de votar. La esperanza está con nosotros, nido de águilas de acción. Acción Popular se consolida en la provincia de Leóncio, Prado, Tingo María. Ángelos de acción, de la única en la provincia, con sus obras construyeron, la base de nuestra nación. Ahora te toca a ti, a seguir el desarrollo, construyendo con acción. ¡Angelos de acción! 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 Acción popular, Día de la Juventud, Acción Popular. Canción popular, Canción popular, Perú, una sola nación. Perú de muchos caminos, en su costa, sierra y selva, ahora tienen un destino, es el destino de votar. La esperanza está con nosotros, nido de águilas de acción. Gobernador regional que va a hacer que haya respetado, lo que es detingo es detingo. Debe ser un estadio de tingo maría, no de guánico. Debe ser un seda-agua, agua de seda de tingo, porque de guánico. Nosotros estamos cansados de ser ya juguetes de guánico, todo el tiempo guánico, guánico. De tingo maría, nada. Lo que dice usted, mamá, tiene todo, toda la razón. Yo soy un candidato provinciano de la provincia de Los de Mayo. Igual las provincias, todos sufren descentralismo. Pero nosotros vamos a descentralizar las provincias. Vamos a descentralizar los procesos para que trabajen en los municipios. Se cubran las expectativas. Estas dudas que usted tiene, todos tienen, porque todos nos han fallado. Incluso a mí también me han fallado. Porque yo soy docente, soy profesor. Llevo el espíritu de Dios de mí. Y primero está bien de todas las personas. Yo no quiero prometerte una cosa que no voy a cumplir. Deja, por favor, hermana, estoy confiando. Voy a dar una innovación en la política. Voy a trabajar con los ministros. Con la verdad. Ustedes son casos, no eres digno de hacer ni de promedio. Ustedes con la franqueza, yo le agradezco la sinceridad. Porque todos los políticos no vengan acá. Ahí voy. Pero creen en eso que yo le digo la verdad. Así terminó nuestra visita al mercado de frutas El Colono, La Cachina. Erasmo Fernández, vicegobernador regional. Juan Alvarado, gobernador regional. El mercado de frutas El Colono, La Cachina, el Tingo María, es acción popular.